¡Bien! ¡Recordemos línea! ¡Abajo! 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 ¡Eh! ¡Ven! 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 ¡Atrás! ¡Ven! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡Inspresioné! ¡Ven! Venga, 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 venga. La media. ¡Dalí! ¡Dalí! ¡Mátalo! 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 ¡No pasa nada! ¡Mátalo! No pasa nada ¡Mátalo! ¡Ya está Raúl! ¡Suscríbete! 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 ¡Rescríbete! ¡Vete para arriba! ¡Vete para arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Almado! 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 ¡Vamos ganando! ¡Almado! ¡Vamos ganando chavos! ¡Eso es! ¡Aquí, demuestranle! ¡Aquí, desvírense! ¡Aquí, desvírense! ¡Vamos! No hace nada Llevamos tres y llevamos cinco ¡Adiós! Ocho, agarrar ¡Venga! ¡Venga! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Aparado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Poder! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ahhh! ¡Bien! ¿En otro lado? ¡Por la disto, por la disto! ¡No se pierdan! ¡Cero! ¿Ya la ganamos ahí? No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen, tranquilo, 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 no es prisa. No lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien hecho, bien hecho, bien hecho.